Aquí vamos a ver cómo promocionar un vídeo de Youtube. Por ejemplo, pues vamos a promocionar... Este mismo. Le vamos a promocionar. Vamos a soldar aquí directamente. Aquí el presupuesto de la campaña. Este sería el presupuesto total. Yo si pongo 30 euros. Este es el dinero que se gastaría en total. 3.430 impresiones en anuncios. O si quiero un presupuesto diario de la campaña. Aunque tanto el presupuesto total de la campaña como el diario se puede parar en cualquier momento. Aquí pondría diario 5 euros. Sería 1.176 impresiones. Pero ya repito, tanto el presupuesto diario como el presupuesto total de la campaña se puede parar en cualquier momento. Si tú pones, por ejemplo, que te quiere gastar 30 euros y a los dos minutos estás arrepentido, lo puedes quitar. No habría ningún problema. Eso sí, lo único que te cobrarían serían los gastos ocasionados. Que a lo mejor se llegan a 50, 60, 50, no sé. Lo que he gastado la campaña. Le daríamos... Le daríamos al siguiente paso. Iniciar sesión con NotWord. Ahora, para hacer promoción en NotWord, lo único que necesitamos es crear una cuenta. Es bastante sencillo. Y al respecto, si vale la pena, pues bajo mi punto de vista, creo que sí. Te dar visitas y te garantiza que por lo menos un usuario va a ver tu vídeo. Luego, ya lo de suscribirse o no suscribirse a tu canal ya es otro pantal. Pero te da más posibilidades ya que cuanto más gente lo vea, más posibilidades tiene. Luego te saldría esta pantalita. Yo aquí, este es el único vídeo que he promocionado, pero lo promocioné en A. Yo puse que me iba a gastar 20 euros y me gasté 50 centimos. Era simplemente para hacer una prueba. Aquí te saldría la campaña. Aquí para pararla, eliminarla en cualquier momento, hay que hacer la configuración de la campaña. Por ejemplo, si tú la tienes puesto que finaliza el día, no sé, el día de septiembre, pues lo puedes finalizar el 7. Aquí sería para modificar todo. Aquí podréis modificar. Pero en cualquier momento podréis pararla.